Hola, buenas tardes, ¿qué tal están queridos amigos sonideros? Me hubiese encantado estar con todos ustedes esta tarde en el Centro Cultural España para presentar el libro Sonideros en las Aceras El éxito con la changa Desafortunadamente, trabajo en el otro lado del océano y bueno, me contacto con ustedes a través de este video Es importantísimo el libro que se está presentando esta tarde porque constituye uno de los primeros trabajos que reúnen académicos, protagonistas del movimiento sonidero y demás estudiosos que se están encargando, que nos estamos encargando de pensar y de reflexionar sobre esta interesantísima manifestación Los sonideros mexicanos han construido una manera de gestionar lo que podremos decir del D-Jockey un sonido completamente diferente y muy pero muy original dentro de lo que son todas las prácticas de DJ Por otro lado también, están introduciendo modelos de mercado modelos de distribución de la música completamente distintos ante la enorme crisis que tiene el modelo actual que va a desaparecer inevitablemente es muy interesante ver cómo se mueve este nuevo modelo de mercado investigarlo y ver qué tipo de consecuencias pueda traer para el futuro Por último, quisiera subrayar una de las cosas que más me interesan y me fascinan son los modos de bailar que han introducido para moverse al son de la salsa, de la cumbia, de la huaracha de la antigua huaracha de los años 40 Estos modos de bailar que tienen los sonideros los clubes de baile y toda la gente que atiende a estas fiestas han construido una corporalidad muy distinta a la que nos tenían acostumbrados los ritmos afrocaribeños Todos ustedes saben, la salsa, el mambo, la cumbia han construido corporalidades bastante estereotípicas de lo masculino y lo femenino y de la sensualidad que involucra a ambos En cambio, los sonideros están introduciendo una manera corporal bastante original y que se comienza a despojar de estas marcas arquetípicas de lo masculino y lo femenino y fundamentalmente eso está creciendo gracias a la proliferación de amigos de la comunidad gay, transvestis, transexual que cada vez están asistiendo con mayor frecuencia a las fiestas de sonideros Hay un montón de cosas muy interesantes a dirimir entre lo musical, lo social, lo antropológico lo corporal, lo sexual y todo lo que implica esta estupenda manifestación cultural que son los sonideros En mi opinión, los sonideros o el movimiento sonidero es la práctica cultural más interesante que tiene México desde que murió Pedro Infante Gracias chatos y sigan bailando ¡Adiós!